Pacha FM 102.9 Hola, soy Osvaldo Morocho Ampudia, director de Pacha FM 102.9, la radio de la ciudad. Somos el vínculo de la comunidad con la autoridad. ¿Tienes inquietudes? ¿Quieres participar? Llámanos al 2-510-510-2-510-511. Pacha FM, la radio de la ciudad, la radio de ustedes. Pacha FM, tu grande otra vez.